¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa, Alimenta tu vida. Estaba pensando en esas personas que dicen ser cristianas y se respaldan en la frase es la voluntad de Dios y aceptan cruces mucho más pesadas de las que pueden soportar. En realidad yo te pregunto, ¿vos sos creyente? ¿Vos sabés que eso no es así? Dios quiere que seas feliz, por lo tanto, si esa cruz que estás llevando durante tantos años por suponer que es la voluntad de Dios, entonces seguís con esa cruz, yo te digo que se la entregues a Jesús para poder caminar libre hacia un objetivo que vos te mereces. Dios, basta de cruces pesadas. Dios quiere que seas feliz. ¿Me acompañas? ¿Vamos a ver cómo continuamos en el día de hoy? Vivir como si fueras a morir mañana. Aprender como si fueras a vivir para siempre.